Gracias, Seba. Buenas tardes. Nos vemos. Chao. Y durante esta mañana, otro panorama más, se inauguró el túnel universo en el Museo Interactivo Mirador, el MIM. La atracción corresponde a la sala de astronomía interactiva más grande de América Latina. Tomamos contacto con Viviana Martínez, quien nos cuenta de qué se trata. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, estamos al interior de este túnel universo del Museo Interactivo Mirador. Les quiero empezar a mostrar de inmediato, porque la verdad es que esta muestra está increíble. Se han esforzado muchísimo por poder acercar la astronomía a todo el público que llegue hasta el MIM, especialmente a los niños. Lo que está mostrándole nuestro capoeira Foscar Zúñiga, la imagen en vivo, es esta plataforma, este sistema, que si uno va rotando, puede aprender cómo es o cómo funciona y por qué se producen los eclipses, en este caso, un eclipse de luna. Acompáñame, Oscar, para que podamos mostrar la otra instalación que está al ladito de nosotros y que ha sido sensación entre el público invitado, que ha llegado durante esta jornada, porque la muestra se abre oficialmente durante la jornada de mañana para el público en general. Lo que ustedes están viendo es esta instalación que mediante contacto, mediante el TAC, se puede ir eligiendo cada uno de los planetas del Sistema Solar e ir conociendo qué superficie tienen. Ahora estamos viendo la Tierra, pero ahí lo acaban de cambiar hacia Marte. Por ejemplo, vamos a preguntar a los niños que han llegado invitados, son de Pirke, vinieron especialmente desde un colegio para ver qué les ha parecido hasta el momento. ¿Cómo están? Buenas tardes para TVN. ¿Qué te ha parecido hasta ahora este túnel universo? Me ha parecido genial, es muy impresionante. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Tú estabas mirando ahí la conformación de los planetas. Sí. Es muy bonito ver alrededor de la Tierra y la Luna y otros planetas. Está entretenido, ¿cierto? A mí también me encantó. ¿Cómo te llamas? Aníbal. Gracias, Aníbal. Me voy a hablar con tu compañero también. Hola, ¿tu nombre? Salvador. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Te ha gustado este túnel universo? Sí, estaba acá. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has podido ver hasta ahora? De lo que más me ha llamado la atención, bueno, ha sido ese. ¿Qué hace ese? Ese te manda a ver cómo... Para que me cuentes lo que ha llamado Oscar, para que Salvador nos explique lo que hizo. Vamos a pedirle también permiso a los colegas que están ahí haciendo una entrevista al mismo tiempo. Sí, sí. Es que este nos deja ver los tamaños de los planetas y esas cosas. Nos muestra lo más grande del universo. Eso es lo que más te gusta. Sí. Buenísimo. Después te va a tocar de nuevo para que puedas mostrarlo. Gracias, Salvador. Espero que sí. Yo les contaba que la Presidenta de la República inauguró esta nueva exhibición, este nuevo edificio que significó una inversión de 2 millones de dólares, Gonzalo Carola, y que demoró 4 años de trabajo poder realizar. Pasamos a escuchar las declaraciones de la mandataria y al regreso les cuento otra de las atracciones de este túnel universo que a mí personalmente fue el que más me gustó, que es cómo se forman las estrellas. Vamos y volvemos. El MIM tiene 400.000 visitas anuales y es el tercer museo más visitado de Chile. El 30% de las visitas son de alumnos de establecimientos públicos que acceden gratuitamente a la oferta del museo, democratizando así el acceso al conocimiento y a la ciencia. Y este es un hermoso proyecto que tenía ambición, pero tenía creatividad, para seguir sorprendiendo a sus visitantes y en particular a niñas, niños y jóvenes, pero además con una identidad que les tan propia. Porque el MIM no es un simple museo. Es ante todo un espacio interactivo que invita al conocimiento. Bueno, lo prometido es de duda cómo se forman las estrellas, es lo que nos explica esta instalación del túnel universo del MIM. Vamos a preguntar la experiencia, si les ha gustado, si han aprendido también, porque esa es la idea de que todo sea interactivo acá en este museo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Muriel. Para Televisión Nacional, estamos conociendo acá el túnel. ¿Qué te ha parecido la experiencia en particular? Aquí es la conformación de las estrellas, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona? Enséñanos tú y cuéntanos qué te ha parecido. Bueno, este tablero funciona, uno mantiene apretado y se va acumulando lo necesario para formar una estrella. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que uno lo forme, se forman diferentes tipos de estrellas. Ahora se va a formar una masiva. ¿Te aprendiste súper rápido? ¿De dónde vienen? ¿Han podido recorrer más? ¿Otra cosa les ha llamado la atención? Sí, hemos recorrido el segundo piso, lo recorrimos entero y estamos revisando a hartas exhibiciones. Nosotros venimos de Pirque, del colonial de Pirque. Saludos al colonial de Pirque entonces. Gracias, que estén muy bien. Bueno, hablamos con la directora del Museo Interactivo Mirador que nos cuenta qué otras particularidades tiene este edificio, qué se puede aprender también, en lo que yo les decía al principio de este contacto, en lo que es la muestra más grande de Latinoamérica en cuanto a astronomía se refiere. Al regreso les quiero mostrar la que más ha llamado la atención del público, que tiene que ver con una pantalla gigante. Así que no se separen de nuestro contacto, vamos a escuchar a la directora y regresamos de inmediato. Está orientado a ampliar o acercar a la comprensión de la astronomía, tanto en lo que conocemos más comúnmente como en el Sistema Solar, pero desde otra perspectiva, pero también de conceptos que cuesta más explicar o dimensionar, como las distancias astronómicas, tenemos formas de hacerlo, o los tamaños enormes, y también fenómenos complejos que normalmente la gente se pregunta. Bueno, no nos podíamos despedir sin mostrarles lo que más ha llamado la atención del público que ha llegado invitado durante esta jornada hasta el túnel Universo. Mostremos, Oscar Zúñiga, la sala de inmersión, que básicamente es una pantalla gigante con la más alta tecnología que hace o puede recrear la experiencia para quienes ingresan y se sientan de estar fuera de nuestro planeta, tal vez de sentirse un poquito astronautas y ver distintas cápsulas, distintas presentaciones que les van enseñando elementos e informaciones de nuestra Vía Láctea. Ahora, lo que está viendo el público que les está mostrando nuestro equipo son las nubes de Magallanes. Volvamos a la pantalla para que puedan ver la experiencia, lo cercana que es y lo mucho también que se puede ir aprendiendo de forma entretenida, todo interactivo, todo a disposición del público, de los usuarios, especialmente de los niños, todo manipulable también, lo que lo hace tremendamente cercano y entretenido. Un excelente panorama, sin duda, para estas vacaciones de verano, con entrada rebajada para niños y para tercera edad a 2.700 pesos y una entrada general de 3.500 pesos, invitación extendida. A mí me encantó este túnel Universo que se abre oficialmente al público durante la jornada de mañana. Nos despedimos con esa imagen increíble del espacio exterior aquí, justo en la atmósfera, o saliendo de la atmósfera del planeta Tierra. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, Viviana. Oye, si de lejos se ve entretenido... ¿Cómo será estar ahí y experimentarlo? Porque el Museo Interactivo Mirador es una experiencia que vale la pena disfrutar con los más chiquititos especialmente. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!